Está el amor de Dios, si en ti está el amor de Dios, si en mí está el amor de Dios, si en ti está el amor de Dios, debemos de luchar el abrazo de Cristo sin convicción, poner el alba en sus manos y el corazón, y él se agradará si tú lo haces con bondad, te guiará y te osechará con el galardón, ay, con su galardón, ay, con su galardón, ay, con su bendición y esto se guiará, ay, con su galardón, ay, con su galardón, ay, con su bendición.